buenas bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal de youtube desire overland 4x4 en esta ocasión os quiero simplemente hacer una una primera introducción y presentaros un programa de navegación es el programa de navegación que uso yo principalmente el orux maps es un programa de software libre es un programa gratuito lo cual no implica a que no os anime a que hagáis las donaciones que cada uno podáis hacer si es un programa que una vez lo descargáis o resulta útil yo os invitaría a colaborar con la económicamente con los desarrolladores del programa para mí es el mejor programa de los que podemos utilizar hoy en día para navegar es muy versátil admite muchos formatos de mapa y muchos formatos de tracks os gusta el vídeo os animo a que le deis me gusta os invito a suscribiros al canal y activar la campanilla para que youtube os avise de los futuros vídeos que vayamos subiendo sin más os dejo con la breve presentación un programa de software libre desde luego es un programa muy completo muy versátil y muy compatible primer tema vamos a explicar un poco los tres puntos de arriba tenemos aquí en las flechas digamos así circular los distintos puntos primero tenemos en la especie de diana que tenemos arriba que es para iniciar gps el segundo punto inicial grabación veremos un poco más adelante los dos puntos el siguiente esto es icono es para crear waypoint para gestionar waypoints no vamos a verlo en este caso yo lo uso poco la verdad sea dicha el siguiente es el de las tracks y ruta y el siguiente es el de los mapas vale vamos a empezar por este apartado de los mapas el icono de arriba el cuarto por la derecha que simula un mapa de papel desplegado es el de los mapas como os digo aquí tenemos varias alternativas pero en principio vamos a ver la de abrir mapa si le damos a abrir mapa vemos que el programa nos tiene una serie de mapas online no y luego tenemos la carpeta de offline de aquí vamos a ver las dos carpetas de los dos iconos de la izquierda en los programas online hay una serie de fuentes de mapas yo aquí tengo más mapas de los que en principio trae el archivo ahora y aquí sería para usarlos como os he dicho en conexión online tenemos los mapas del mundo mapas de algunos países y los mapas de en este caso de españa no bueno aquí en función del gusto de cada uno vais bajando los mapas yo suelo abrir el open topo mapa no el open topo es tan fácil para abrirlo como habéis visto ir a abrir mapa online word open topo ponerse encima y nos abrimos vale se abre el mapa en un vídeo posterior un poco más detallado os enseñaré cómo poder descargar los mapas offline los mapas online nosotros cuando naveguemos por nuestras rutas offline tendremos y usaremos básicamente los mapas offline porque la mayoría de los casos bueno los mapas online requieren una conexión a internet y pueden consumir muchos muchos megas por eso os enseñaré cómo poder descargar los mapas desde loros más que para mí es una de sus mejores funciones más versátiles y más fáciles de usar muy bien ya tenemos los mapas antes de pasar digamos directamente a las rutas os voy a enseñar dentro de la configuración del programa el almacenamiento vale si yo me voy a configuración global del programa entre otras muchas cosas aquí en el cuarto apartado me habla de almacenación el almacenamiento de la aplicación que sería los directorios los sitios de la tablet donde tengo guardados yo mis archivos tenemos aquí arriba en principio directorio de mapas que es tan fácil como veis abajo viene donde estaría guardado donde voy por defecto voy a guardar va a archivar los mapas de la aplicación sería tan fácil como pinchar allí y en su caso elegir el la el directorio en el que queramos guardar los mapas le damos abajo a la flechita de aceptar volvemos a ir en el caso de los tracks que es el tercero también tendremos storage en mi caso la hace 288 de cidero 17 es la tarjeta externa del programa puedo almacenarlo tanto dentro de la tablet como la tarjeta externa entonces sería también como pinchar le damos aquí al cuadrito de check-in al lado del directorio en el que queremos y le damos a aceptar y ya tendríamos ahí el directorio entonces volvemos al mapa y en este caso lo que tendríamos que hacer es cómo gestionar los tracks para cargar un track en la aplicación tan fácil como ir a darle el tercer icono herramientas rutas de track cargar track gpx y aquí que se nos aparecen en el directorio el que tenemos guardado los tracks la ruta que queremos hacer si yo en este caso le doy señaló aquí una ruta por ejemplo borrado 8 estos son rutas que estoy preparando y son cachitos de pistas que estoy bajando y voy a para hacer un track una ruta larga vale pues como digo le damos a la casita de a la casilla de al lado del map de la ruta que queremos incorporar y le damos a la barra de abajo que pueden aceptar en este caso nos carga la ruta en el mapa como veis nos ha salido un mensaje vale quiere iniciar la grabación de un track siguiendo la ruta cargada este es todo este mensaje me está diciendo quieres grabar la ruta real que vayas a hacer significa yo voy a seguir el track pero a la vez voy a grabar el track en función de lo que queramos no queramos le diríamos sí o no esta opción también es configurable yo por defecto siempre grabo las rutas que haga independientemente de que tenga un track y lo sigamos guardo el gramo la ruta real que hacemos en este caso lo voy a decir que no y seguimos y aquí se nos ha cargado ya directamente en el mapa la ruta vemos estas son formas de visualizar la ruta que a lo mejor veremos bueno que veremos en un segundo vale este es el track tenemos el punto de partida que estaría aquí en el iconito digamos de waypoint con la banderita negra interior y el punto de llegada que estaría aquí arriba que sería el waypoint con la banderita a cuadros los números que aparecen en durante el camino son los puntos kilométricos que los vamos guardando este track tienen el orden a 22 kilómetros bueno y va por donde va allí en principio nos aparecerían el icono de velocidad y tal bueno y las flechas me van indicando estas pequeñas flechas no es que estén muy muy puntiagudas me van indicando el sentido del track vale entonces sería tan fácil como ir navegando a partir de aquí nos pondremos nos localizarán el sistema gpx gps y iremos navegando y lo iremos siguiendo no hay una navegación específica más que seguir lo que es el tema de la de la ruta vamos a ver ahora dentro de mapas bueno dentro de mapas y de tracks unos breves comentarios sobre la configuración del mapa vale si yo me voy a la pastilla o la pestaña si voy a la pestaña de mapas abajo tenemos configurar mapas y me lleva esto a una configuración de los mapas básicamente vamos a ver de aquí creo que los tres que considero yo principales vale uno modo mapa este si cabe es el más práctico el modo mapa si yo pincho puedo elegir la forma en la que orux me presenta el mapa en la pantalla puede ser normal brújola mapa orientado los dos principales son dirección arriba norte arriba yo por defecto uso siempre dirección arriba qué significa significaría que el norte del mapa digamos la parte de arriba del mapa es la dirección en la que el track se desarrolla me parece es lo más indicado y es lo que menos dudas nos va a plantear a la hora de tomar desvíos o no tomar desvíos el norte arriba significa que siempre nos va a mostrar el norte arriba con lo cual a la hora de tomar alguna serie de destinos podemos lógicamente digamos la dirección del track hacia adelante siempre será la dirección del track por eso la dirección arriba me parece a mí la opción más sencilla vamos a decirlo así para seguir luego tenemos de aquí otra que me parece importante el retraso del movimiento gps que implica esta opción esta opción implica que cuando nos salgamos de la ruta no moviendo el mapa por ejemplo para buscar o para averiguar rutas alternativas tras alternativos caminos alternativas es el tiempo que va a tardar el programa en reposicionar el mapa en la dirección gps en la que nos encontramos depende de las circunstancias a mí yo les suelo dar más valor que otros generalmente él suelo dar el máximo valor porque si en un momento dado no podemos seguir una ruta o tenemos algunas dudas si queremos buscar alguna alternativa o el desvío algún pueblo o algo si vamos moviendo el mapa y ponemos poco tiempo mientras todavía no hemos acabado de buscar el programa automáticamente nos vuelve a reposición el mapa en la posición gps por eso me parece incluso poco el tiempo que hay pero yo suelo usar entre 20 30 segundos ahora lo tengo puesto el 20 y el tercer punto importante en esto en estas configuraciones sería el de autocarga de mapas que implica autocarga de mapas significa que el programa te va auto cargando los mapas que él considera más precisos en función de la posición gps en la que nos encontramos tenemos tres altas tres alternativas bueno de hecho tendríamos dos para navegar siempre esto implica que el programa en todo momento es la circunstancia en la que estemos nos va a proponer el mapa que según él sea más adecuado esta no me gusta porque nos puede ir cambiando el mapa cada dos por tres sin ninguna necesidad porque porque él considere que hay un mapa más preciso o más 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 adecuado para la posición gps en la que estamos yo generalmente suelo elegir bueno de hecho el 100% de las veces suelo elegir el de salir del mapa que implica que nosotros vamos navegando por un mapa en concreto cuando la entrada con nuestra posición se sale del par de la parte de la porción del mapa no es que estamos el programa busca entre los mapas que tengamos online offline busca el mapa más adecuado y sustituye el mapa vale yo suelo tenerlo como os digo siempre en al salir del mapa vamos a volver al tema el principal a las rutas y vamos a ver lo mismo que acabamos de ver con los mapas tres puntos principales en la configuración de las rutas y pincho rutas le doy a configurar rutas esto no es tan importante como como en la configuración de los tres puntos que hemos visto la configuración del mapa pero puede ser conveniente el primero de los puntos que yo vería es el de mantener rutas en el visor significa simple y llanamente que la ruta activa que estamos navegando cuando apague o me salga de la aplicación me la mantenga activa cuando vuelva a entrar en la aplicación no tenga que volver a hacer el proceso de cargarla en principio dice mantener toda la ruta es mantener la ruta activa yo siempre suelo mantener la ruta activa vale acción acción al cargar rutas que esto es la pregunta que hemos visto antes vale cuando yo cargo una ruta el programa tiene me presenta distintas alternativas yo tengo seleccionada la de preguntar cada vez que significa que cada vez lo que habéis visto que cada vez que yo hago una ruta me dice el programa quiere iniciar usted a la grabación o no otra alternativa que te dice es iniciar directamente la grabación o iniciar a seguir ruta sin comenzar la grabación yo como os digo como me gusta grabar las rutas que hacemos siempre no siempre coinciden las rutas y otras que seguimos con la ruta o el atrás que realizamos entonces me gusta grabar siempre el track real por ejemplo para subir posteriormente a wiki log siempre subimos o intentamos subir nosotros los tracks realizados vale y por aquí el último que sería es el tipo de track por defecto que nosotros entre las distintas acciones yo lo tengo no tenemos cada clasificado como fuera de pistas vale entonces esta sería la situación la 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 bueno hay un tema que a lo mejor se me ha olvidado que sería aquí en la pestañita primera el parar gps vale tendríamos iniciar parar gps de que el programa nos localice y nos presente en la en la aplicación y el otro sería el de iniciar la grabación iniciar grabación del track esto serían digamos para mí los parámetros básicos de para utilizar para navegar con el programa horus maps como os digo tiene otra funcionalidad importante otra herramienta importante que es la herramienta de creador de mapa que es el creador de mapas el creador de mapa siempre llanamente lo que es la herramienta que me permite descargar mapas de horus maps descargar mapas online para poder utilizarlos posteriormente offline pero esta herramienta yo creo que sería mejor verlo más en detalle en un vídeo específico con lo cual os os invito a ver a un futuro vídeo en el que podamos presentar esta herramienta de creación de mapas os animo a que uséis esta aplicación de horus maps para mí en rentabilidad vamos a decir calidad precio de lejos es la mejor del mercado pero de lejos es una operación una una aplicación muy completa muy versátil que acepta muchos formatos de track muchos formatos de mapa y que aunque mucha gente considere que es complicada para mí es muy sencilla y fácil de utilizar os animo también como se ha dicho en un principio a hacer las donaciones bueno y cada uno en función de su poder adquisitivo puede hacer donaciones porque si bien es gratis las cosas cuestan dinero o trabajo o hacerlas entonces me parece que es de suyo si nos es útil algo compensar recompensar o agradecerlo económicamente a las personas o personas que los han desarrollado si os ha gustado el vídeo os animo a que le deis me gusta a que os suscribáis al canal y en su caso os invito a hacerme los comentarios y las preguntas que consideréis oportunas o necesarias o cosas que queráis aclarar o puntos que queráis que tratemos más en profundidad en los comentarios del vídeo muchas gracias y hasta el siguiente vídeo gracias 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 y Gracias.